Vamos a entrar ahora a un mundo mágico, a un mundo diferente, a otra dimensión, en la que vamos a comentar la historia de Japón. Esta historia de Japón que va a ser rica en mitos, en las parejas primordiales, en sus orígenes, va a tener todo un caminar a través de la historia donde vamos a ir conociendo poco a poco cómo se va a ir desarrollando esta historia de Japón. En la que vamos a irnos identificando con todos esos pueblos, esos pueblos japoneses en esas islas que van a tener una mitología muy, muy interesante. Y que inclusive en la actualidad se va a venir arrastrando situaciones en los que vamos a irnos dando cuenta cómo esos mitos, esos orígenes que va a tener el pueblo japonés, que va a estar en una vibración diferente de todo el planeta. Va a ser otra mirada a una tierra, a una historia en la que va a nacer el sol naciente, en la que se va a tejer ese mundo invisible con esos hilos de acciones de sus pueblos, de su gente, de la tierra y de ese origen. Está en ese hilvanar de un mundo invisible en la que vamos a irnos dando cuenta poco a poco cómo se va a ir plasmando cada personaje en el que vamos a ir mencionando y que va a tener para el pueblo japonés de gran trascendencia, muy, muy importante, porque aquí se va a ir entendiendo por qué el pueblo japonés tiene todas esas costumbres, por qué logró por medio de su ubicación de la isla tener una autonomía sin que fuera absorbido por China, que está muy cerca de ellos, y que por lo regular a otros pueblos que han estado muy cercanos les quita su identidad, porque China es grandioso. Aquí Japón, por la ubicación geográfica en la que se encuentra, va a tener la capacidad de ir creando una propia cultura, una propia civilización, en la que como ya vimos que en el mundo invisible, en la que va a estar plasmado pues todos los espíritus en su realidad, y que va a estar formado por seis deidades, aquí va a salir una pareja muy, muy importante para ellos, que es la pareja primorgenia, que se llama Isaniji y Isanimi, que es la pareja real en la que va a ir haciendo. En una ocasión estaban los dioses viendo cómo estaban ellos con una lanza dorada, y estaba viendo cómo abajo, ellos estaban arriba, se estaban asomando, y había un vacío, un vacío en el que no había nada, y ellos pensaron que tenía que existir algo en esa ubicación, y lo que hicieron fue verter una gotita en el arco iris, de la cual va a nacer la primera isla de Japón. En su situación que se va a ir haciendo, cómo se va formando ese mundo, ese archipiélago, en el que está constituido por cuatro islas, ¿sí? Hay más islas muy pequeñas, en la isla que se va a formar en ese archipiélago de Japón, donde son pues la tierra más firme, se puede decir, la isla se llama Oklaido, Oshinu, Shikoku y Kiusu. Esas cuatro islas que tienen esa firmeza de tierra, en la que más adelante va a estar en la totalidad de la isla de más de 6,852, va a medir 1,300 kilómetros de largo, ¿sí?, y 50 a 230 kilómetros de ancho, en la que va a haber toda una superficie, en la actualidad, de 227,922 kilómetros cuadrados al 60% del área total del Japón. Cuando vemos todas estas situaciones que se van formando y que va a tener un imaginario, un imaginario de cómo se va a ir haciendo todas estas situaciones, el punto más alto del Japón es el Monte Fuji. Es un monte sagrado que tiene 3,776 metros. Su capital de Japón en la actualidad es Tokio. Su isla más pequeña es Okinawa, que es la isla más pequeñita que se está ahí. Japón habla el lenguaje, pues, japonés, casi el 90%, aunque existen varios dialectos. Esta lengua es, pues, raramente hablada fuera de Japón. Esta se desarrolla adentro. Cósmicamente dicen que está perfectamente ubicada, porque si no, no tuvieran las bendiciones. Si estuviera más al norte, no tuviera la bendición del arroz, que es el alimento que va a nutrir a todo su pueblo japonés. Si estuviera más al sur, no contaría con las nieves del Monte Fuji, de todos esos árboles y de toda esa vertiente que tiene el Monte Fuji, de traerles el agua. También perderían su civilización, esa autonomía de ese mundo mágico. Porque ya les dije que si estuviera muy cerca al occidente, estaría cerca de China. Y esto haría que perdieran su autonomía, ese mundo mágico que ellos tienen, porque China absorbe a todo lo que está cerca. Y terminaría su cultura independiente, que ellos han logrado. Si estuviera más al oriente, no tendrían ese influjo civilizador que tiene China, que en realidad, pues, ha hecho una cosa fundamental, tanto en toda su cultura colosal, en la que se ha ido desarrollando. Esas características propias que ha logrado Japón, como lo comentaba Darwin, que las islas insulares van a tener una característica que los animales que están en la isla no son iguales a los animales que están afuera de las islas. Y así va a pasar también con las personas. Las personas van a tener características muy importantes, muy singulares, que va a hacer esa diferencia de la gente que son de islas. Van a tener una característica muy especial, diferentes a tanto su desarrollo, que es diferente, y que va a tener una generalidad y una particularidad en su cultura, en todos esos conceptos que tienen. Su religión va a ser el sintoísmo. Fíjense que cuando hablamos del sintoísmo, aquí me gustaría a mí ampliarle un poquito más, porque sintoísmo va a ser la religión que proviene de aquella pareja primordial, que ahorita vamos a ir comentándola. Es una religión animista muy antigua y de origen japonés, no tiene escritura, ni dogmas, pero tiene una rica tradición mitológica y con una práctica religiosa muy arraigada. Su religión autónoma que está relacionada íntimamente con todo ese hacedor, ese carácter nacional que tiene el Japón. Cuando vamos a ir viendo de todas estas situaciones en las que vamos hablando, la importancia que tienen las religiones a través de sus costumbres, de su mitología, toda esa primordialidad donde se vieron, pues cuando se encontraron esos dos seres primordiales, ellos se encontraron muy bellos, ellos se enamoraron automáticamente y se dieron cuenta de su diferencia física que tenía, en la que sus órganos sexuales eran diferentes y aquí van a tener una compenetración sexual alrededor de una columna. Dicen que la primera vez que tuvieron una relación sexual, a través de esta, hagan de cuenta que los dividían nada más una columna donde ellos se decían cosas muy hermosas, muy bonitas, porque ellos estaban enamorados de la imagen que pues el otro ser le proyectaba. Dicen que la mujer tuvo la iniciativa, la iniciativa de querer tener una relación sexual y el resultado que fue es que tuvieron hijos deformes, tuvieron unos hijos como que fueran unas sanguijuelas ahí deformes y ellos pues intrigados con toda esa, según cuenta la mitología, fueron a ver a sus dioses y les preguntaron que por qué había pasado eso y los dioses le dijeron que porque la mujer había tomado la iniciativa. Esto va a ser tan importante para el papel de la mujer japonesa hasta la actualidad, ¿sí? Entonces le dijeron que el que tenía que tener la iniciativa sería el hombre. Posteriormente llegaron a la columna, tuvieron su relación sexual y nacieron hijos muy hermosos, muy bellos, en los que se hizo toda pues esta pues civilización en la que va a ir haciendo que tengan esos hijos perfectos y como ya les dije, ese papel de las raíces en cuestión que tiene la mujer va a estar inclusive hasta ahora es muy cuidado todo ese punto de situaciones arraigados en todos esos mitos en todas esas situaciones. Dicen que un día ella va a enfermar se llama Isanimi Isanimi va a enfermar y va a morir al morir él se llena de tristeza y él le ruega a los dioses cómo puede volver a recuperarla y le dicen que entrando en el inframundo el inframundo en el mundo japonés se llama Yomi este Yomi que es ese inframundo él va a ir a buscar a su amada pero los dioses le dicen que no debe de voltear atrás porque si no pasan efectos muy negativos cuando él entra ve a su amada y voltea y al voltearla a ver lo único que va a encontrar es una un esqueleto de una mujer de facto que le van colgando los pellejos que se va pudriendo con un olor tan penetrante que queda este impregnado en todo su ser y él sale despavorido y al salir corriendo lo único que quiere hacer es bañarse bañarse porque este entró a ese inframundo este mito que es recurrente y que va a estar en muchas culturas como la japonesa como en el mundo de Dante cuando Dante va a buscar a Beatriz al inframundo en el que vamos a ir viendo que en Grecia pasa con Eurides cuando va a buscar a Eurides Orfeo y que también va a pasar en la Biblia cuando Lot van saliendo de las tierras y voltea y su mujer se convierte en sal todos estos mitos recurrentes que están a través de todas las civilizaciones también va a ocurrir en Japón y que va a tener eso porque le pasó eso a la mujer porque la mujer había comido de los frutos del árbol del yomi que es el yomi son palabras japonesas que están designadas al inframundo es en el en la religión del sintoísmo cuando se penetra al inframundo hace que permita el que come de esos frutos regresar a su cuerpo a renacer a reencarnar en su cuerpo y pueda hacer eso pero el hecho de que las personas que van a sacarlas si volteen automáticamente se pudre ese fruto porque ese fruto también se llama el yomi se llama la fruta del diablo porque tiene esa cualidad de como de engañar de engañar de que se va a renacer y se desobedece se desencarna toda esta situación en la que va a estar él metido y que va a sentir un horror ante la imagen que le causó esa impresionante grado de putrefacción que tenía su pareja él va a tomar un baño de ahí va a salir una cosa muy importante para los japoneses porque es como quitarse la impureza como tratar de de quitarse todo lo que él este recibió en el inframundo y toda esa situación que vio de los efectos del yomi los baños fundamentales que los japoneses lo descifran como una purificación se hacía unos baños colectivos en los que este entraba se bañan afuera perfectamente minuciosamente porque para ellos es purificación un baño a veces se bañan varias veces en el día en la noche toman este tipo de baños se bañan hay baños este colectivos donde se bañan aparte las mujeres y aparte los hombres pero se bañan afuera y luego comparten en una poza el agua para todos porque es una forma de purificación que tienen los japoneses y que va a quitarles todas esas impurezas porque para ellos todo es un ritual todo es un sentido sagrado ceremonial en los que se recibe todo ese aprendizaje de aquella pareja primordial que tiene sus religiones cuando nosotros nos vamos dando cuenta como estos mitos que hay ahí y que se van a ir reflejando a través de la historia nos vamos a ir dando cuenta como vamos a ingresar a todo un mundo diferente del occidental en los que nosotros ya recorrimos Inglaterra ya recorrimos Francia ya recorrimos España nos fuimos a Rusia vimos todo lo de Europa del Este y ahora llegamos al recorrido de Japón en el que vamos a empezar por todo ese caminar a conocer las costumbres las tradiciones de este pueblo mágico esto ha sido todo por hoy y pues nos despedimos nos quedamos pues con esas figuras que van a tener un origen que vamos a ir viendo su ropaje todos esos kimonos que significan que son todas esas plantas porque ellos son muy adoradores de las flores y de los frutos pues nos quedamos hasta aquí esperando les vaya a empezar a gustar y que esta primera clase que es el origen de la historia de Japón les llame a la transición y queden atrapados en este mundo mágico que pasen un buen día y pues estamos empezando todo este caminar por Japón que pasen y que pasen